14 de mayo de 1916, Freddy fue enviado al Somme y el regimiento de Emil se acuarteló junto a una aldea en una colina. La aldea se llamaba Bocua. Aquí el conflicto se desarrollaba bajo tierra. A refugio en sus trincheras, ambos bandos cavaron túneles y galerías. La guerra subterránea había empezado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eh, Walt! 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 Los oficiales franceses se jactaban de las graves pérdidas del enemigo! Emil, lleno de rabia, rechazó ser condecorado por lo que consideraba un acto de cobardía. Pero Emil y Freddy se complacían por haber salvado al padre de Ana de las garras del barón von Dorff. Su labor científica ya no podría usarse para fabricar armas de guerra. Como las buenas noticias escaseaban, querían saborear este momento. Pero Ana trajo una noticia terrible. ¡Eh, Walt! Habían matado a Carl al intentar huir del campo de prisioneros. ¡No! Al enterarse de su muerte, el dolor se apoderó de Emil.